Bueno y Albion levantaba con Noble otra vez y nuevamente a Cerro Largo la impulsa al córner, otro tiroquina, otra vez desde la derecha 16 minutos casi del primer tiempo, aquí en Jardines 0 a 0 Albion y Cerro Largo por Oriental Va Noble, levantó con pierna derecha, el cabezazo para salir de Onito, complementa Machado, le viene a buscar Lima Está cortando Barros con golpe de cabeza, le queda Don, en Don abrió para el sector izquierdo está el cabezazo ¡El Papa! Gol de Albion, Gonzalo Papa, a los 16 minutos del primer tiempo insistieron por arriba Estaban pegando un baile bárbaro a Cerro Largo que no lograban despejar una y cuando lo despejaban que ahora lo hacía mal Y aquí Papa con el número 33 y con un golpe de cabeza que da en el techo del lado de adentro del arco No hubo asunto esta vez para Lucero Álvaris, gana Albion, 1 a 0 sobre Cerro Largo Bueno y otra vez de cabeza, hace un instante había salvado el arquero, justamente el cabezazo de Noble en el ángulo superior izquierdo El centro lo dejan hacer desde la izquierda muy fácilmente, que mal marcaron por el medio Estaba Max ahí junto al jugador, el resto estaba desparramado por otro lado No pudo Max anticipar porque gana la cuerda adentro El jugador Papa cabecea notablemente cayéndose arriba para dejar sin asunto a Lucero Álvarez Gana el equipo que era más profundo, gana el equipo que en un partido discreto había llegado ya un par de veces Lucero Álvarez se había lucido, que opaco, que quieto, que lejos este Cerro Largo Es una sensación extraña, me la dio ya en el último partido Como que los jugadores tampoco lo juegan como deberían Está ganando Albion, no hay que quitarle mérito, gana bien Hábitat, hacemos la vida más fácil Siete futbolistas, sí, están todos a lo largo del área, acá ha quedado con diez Por la expulsión de Bentaberry, están todos dentro del área, no hay lugar acá, ningún contragolpe No hay nadie esperando para la salida rápida ¿Quiénes se van a acabar? Noble, va Noble, viene Noble, pierna de él, se tiró, ¡golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Gracias Noble, poniendo esta poca de fútbol, esta majestuosidad, como con un guante Fue unas delicatessen, con pierna derecha al ángulo superior izquierdo Un disparo inatajable de Maximiliano Noble, uno de los hombres del partido Y convierte el segundo para Albion Demasiado castigo para Cerro Largo Que en un minuto se quedó con uno menos Y pasó a perder dos a cero En fin, así las cosas La misma jugada, es en la misma jugada Porque podemos tener matices si lo agarró o no lo agarró El árbitro estaba al lado, lo sanciona, lo expulsa de la cancha Era el último hombre Bentaberry, no había otro Y a su vez hay que tener en cuenta que ningún jugador de Cerro Largo protestó la incidencia Nadie, nadie, nadie la protestó Segundo gol, un golazo Al ángulo superior izquierdo de Lucero Álvarez que tampoco llega a la pelota Una muy mala actuación de Cerro Largo Realmente deja muchísimo que desear Con poco Albion le pasa a ganar dos a cero Tiene el partido liquidado y cerrado Cuando falta todavía un segundo tiempo Juega con diez hombres el rival Que iba a ser un cambio que se tardó un poco Si no Bentaberry no estaba en la cancha para esa infracción y esa punción Gana Albion, que ha hecho mejor las cosas Que llegó cuatro o cinco veces sin sobrarle nada Sin ser nada exquisito Pero es mucho más que un apagado equipo de Cerro Largo Hábitat, hacemos la vida, va fácil No, terrible, terrible Acá se viene Cerro Largo El cabezazo, Max, gol 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 de Cerro Largo Augusto, Augusto Max, el argentino Mirá como lo grita, fue a buscar la pelota y se la llevó al medio de la cancha Bueno, lo señalamos durante todo el partido que había sido de los más crendones Que había sido de los más atrevidos, de los que mostraba más rebeldía Un hombre que tiene la doble condición de marcar Y también, por qué no, a veces dar muy buenos pases A Augusto Max, con golpe de cabeza pone el descuento Se pone en partido Cerro Largo, eh Gana Albion, pero ahora dos a uno Pero claro que se pone en partido Pero que bien Max Max llega desde atrás a la jugada Viene corriendo por el medio del área Nadie se le para enfrente Y tiene tiempo de meter la pelota Después de sacarse un rival de arriba Lo ve llegar por el medio Cuando ve a otros jugadores y viene Max y la mete adentro Max, premio al esfuerzo Max, premio a la entrega Max, el gol de Cerro Largo Max, para que Cerro Largo siga pensando Que todavía le quedan 17, 18 minutos Yo no puedo creer que Álvio no haya cerrado Ni liquide este partido con la ventaja que llevaba, ¿no? Habitat, hacemos la vida Max fácil Lo mejor del polaco Lo mejor de la triple transmisión Tendrán que esmerarse Goni, Vardaquian y todos los compañeros Para superar esta obra de arte del polaco Un guiño humorístico maravilloso Fantástico El polaco es Gardel Como se titulaba el programa de Víctor Hugo en la Argentina Y la cara marca que es un mimo Un mimo, un mimo